Hola gente de YouTube, hoy les vengo a mostrar mis juguetes de Godzilla Y aquí están todos, de hecho tengo este pequeñito que este fue el primero que me compraron Este que parece el Heisei, y realmente está roto a su espalda Y el 2021 que es este, Jiri Y el 2021, tenían su aliento atómico pero ahorita no sé dónde quedaron, se los perdí Y este me lo compraron hace 7 meses, y este hace un año Este apenas me lo compraron, me lo regalaron en mi cumpleaños que fue el 12 de diciembre Está gigantesco, y puede hacer ruido este, Eren Y ya vieron, y este puede prender luces Y bueno, les quería mostrar mis juguetes de Godzilla Y espero que les haya gustado el video Y también Godzilla va a hablar Y bueno, adiós Y, ah, y por cierto Vayan a estar atentos porque ya, como les dije en el anterior video Vamos, voy a grabar con mi compa El Thermobulumax Adiós Adiós Adiós